Voy a leer unos poemas que pertenecen al borde. Voy a gritar por encima de nosotras nuestras luchas. Ese día podremos empezar a hablar. El día que esté a tu lado y me escuches, el día que dejes de llevarme a los sitios, de cederme espacios, de contemplarme con la curiosidad de un explorador, entonces podremos empezar a hablar. Cuando dejéis de comerciar con nuestro cuerpo, de santificar nuestro cuerpo, de adorar, de menospreciar, de utilizar, de manipular, de disculpar, de demonizar, de banalizar, de sexualizar, de asexuar nuestro cuerpo. El día que dejéis de hacernos libres, de permitirnos ser libres y respetéis nuestra libertad, entonces podremos empezar a hablar. El día que dejéis de querer vernos niñas, aniñadas, menores de edad, muñecas, marionetas, hinchables y deshinchables a voluntad. Cuando nos dejéis de considerar objeto, finalidad, medida, causa, consecuencia, propósito, oportunidad, proposición. El día que dejéis de conjugarnos en pasiva, de hacer con nuestros logros una constante impersonal. El día que dejemos de aparecer siempre como víctimas, el problema siempre lleva a nombre de agresor. El día en que nuestras conquistas se lleven la portada. El día en que se hable de nuestro trabajo, de nuestro arte, de nuestras ganas, de nuestras esperanzas. El día en que se deje de hablar de la doméstica de nuestra vida. El día en que se recupere nuestra historia, amordazada por siglos de pucheros. El día en que la historia universal merezca su nombre. Entonces, y sólo entonces, podremos hablar. Empezamos. Me declaro incondicionalmente insurrecta de la tiranía del esquema, de la tiranía del patrón, de la desidia, de la inercia, de las burbujas de egoísmo. En los días oscuros, sálvese quien pueda. Me declaro insurrecta de ser cosa, de ser medio, de ser escalón, translúcida, semitransparente, fondo de página, marca de agua, atrecho, telón de fondo, fondo de cajón, encajonada, siempre para ser, apenas. Me declaro insurrecta del venir siempre bien, de mi propia utilidad, del llegar siempre, estupendamente, a todo, de estar siempre pendiente de todo, de no ser habitualmente más que la sombra conveniente, convenientemente en sombra, que cobija a base de adelgazar la presencia propia, apropiadamente en silencio. Me declaro oficial e incondicionalmente insurrecta de dejar de ser yo.